Tenemos que hablar sobre uno de los nuestros y el León de Osoria, quien dice que sus hijos no van para el colegio y esto es a raíz de la indecisión, que todavía no se sabe si los estudiantes van a ir parte en presencia al colegio a recibir sus clases y parte virtual, o si se va a llegar a una decisión definitiva, si se van a quedar completamente a lo virtual, si se van a ir directamente al colegio, lo que sí que León de Osoria dijo, que con esta pandemia sus hijos no van para el colegio. Bueno, dice León de, yo también me uno a que mis hijos no van para el colegio, de esta manera el humorista León de Osoria se une a los padres que han expresado su desacuerdo en redes sociales de que el próximo año escolar se inicie de manera presencial o semipresencial. Según explicó León de, se opone a exponer a sus hijos a un foco de contaminación, aunque digan que el porcentaje de contraer el COVID-19 sea bajo. Solo se confiará de esta metodología cuando lo digan en el foco de contagio en los niños es nulo. O sea, cuando digan que el foco de contagio en los niños es nulo. Y lamentablemente ahora mismo estamos en medio de una incertidumbre, tanto en general como en el año escolar, porque tú sabes que ya va a haber un cambio de gobierno y al parecer no se han puesto bien de acuerdo el actual ministro de educación como el que viene ahora este 16 de agosto. Están pensando ahí semipresencial, pero es que esto como quiera. O sea, si tú vas a la escuela, aunque te pongan en una vitrina, Maggi, va a haber un momento que el niño va a tener que salir de ahí porque tiene que ir a su casa y el receso porque no va a pasar ocho horas sentado en un pupitre. Entonces hay que ver cómo sigue la situación esto del COVID-19, porque lamentablemente los niños para la escuela, muchas de las personas están diciendo que no van. Es que yo te voy a decir algo también, Jaycee, aunque vayan a reducir la cantidad de estudiantes por aula, aunque antes se aceptaban 40 y pico de estudiantes y ahora lo quieran reducir a 20 y pico o 20 estudiantes, va a llegar un momento que aún siendo 20 son muchos y aunque un profesor esté atento, ustedes saben que los niños son muy inquietos y es muy difícil tener el control sobre todos los niños porque en un momento se te puede descuidar y ustedes saben que son muy curiosos si se pueden quitar la mascarilla, los niños son muy amorosos, se pueden dar mucho cariño también. Tú sabes que los niños es muy difícil entender que no pueden tocarse, que no pueden estar teniendo esa cercanía y más con sus amiguitos cuando se vuelvan a reencontrar. Entonces es muy difícil llegar a esta situación, a este acuerdo de que los padres todavía pierdan un poquito el temor y manden a sus hijos a la escuela si se llega a tomar la decisión de que las clases sean presencial porque sabemos que tiene un pro y un contra. Muchos de los padres sí quieren que sea presencial porque dicen que los niños están, para decirlo así, matando muchísimo más a nivel virtual. Pero para esto nosotros vamos a ver un video, el video que colgó León de Osoria en sus redes sociales donde hablaba sobre esta situación, lo que él piensa y por qué no va a mandar a sus hijos al colegio. Vamos a ver. Que nosotros tenemos que abogar porque el método de educación no sea presencial ni semi-presencial. Yo también me uno a que mis hijos no van para el colegio. Y no por hacerle un daño a los dueños del colegio. No me interesa hacerle daño a nadie que esté trabajando y ganándose su dinero. Pero independientemente de que tenga mis reservas con alguna de las cosas que los colegios hacen, como el asunto de los libros cada año, como el asunto de la reivisión, etc. Pero no tengo nada en contra de los colegios. Lo que sí tengo, con lo que sí tengo algo en contra es con el hecho de que se quiera poner a los niños que vayan a un foco de posible contaminación. A mí no me vengan la gente, dicen que no, dicen que los muchachos que tienen un menor riesgo de contagio, pero lo tienen. El día que tú me digas, los niños no tienen riesgo de contagio. Que el porcentaje de riesgo de contagio de un niño es nulo. Háblame de mandar a mis hijos para el colegio. Pudimos escuchar las opiniones de León y tiene mucha razón con respecto a esto también. Porque estamos hablando en el caso de niños, los niños son muy incontrolables. Usted lo puede tener en la rienda por un momento, pero después se pierde todo. Lamentablemente, vamos a ver en qué va a parar este año escolar con esto de la pandemia. Pero siguiendo hablando del coronavirus, te cuento que el elenco de Despierta América está en cuarentena. Luego de que Alan Thatcher, uno de los presentadores de este programa, diera positivo al COVID-19, se fueron a su casita. Tú sabes que hemos hablado de Clarisa Molina, también trabaja en la misma cadena de televisión. Y han tenido que... Y que Francisca Lachapel también incluso se iba a hacer la prueba, porque ella estuvo en contacto con ellos sin saber de que Alan Thatcher era el que estaba contaminado en ese entonces. Los presentadores del programa matutino Despierta América regresaron a sus casas por un periodo de cuarentena luego de que uno de sus conductores, Alan Thatcher, resultara positivo a la prueba del coronavirus. Carla Martínez, otra de las presentadoras, también está indispuesta. Y por eso hoy jueves se encontrará ausente, aunque los demás están transmitiendo desde su casa. Señores, ustedes saben que a veces se preguntan de por qué, cómo se contagiaron, pero recuerden que esta enfermedad es tan impredecible que ni siquiera, por más cuidado que usted tiene, a veces llegan a ser positivos y ni se dan cuenta cómo. No, pero a veces tú dices, bueno, yo solamente me junto con tal persona, pero puede ser que esa persona se junte con otra y diga lo mismo. Exactamente. Y nadie sabe cómo hay gente que... Y ahí dice la cadena. Exacto. Cómo hay gente que no tiene síntomas ni nada de esto, va a seguir pasando. Todo el mundo se va a seguir contagiando de esta misma manera. Así es.